El ocaso llega sin mesura Lento nombre, música furtiva Mudos y rendidos se entregan tus sentidos Lento, noble, esplendor nocturno Siente, toma, tierno y taciturno Ya no has de mirar a la luz del día vulgar No recuerdes más la fría claridad Y escucha música en la oscuridad Sin mirar a este sueño déjate vencer Del pasado diluye su valor Sin mirar sublimando el esplendor Y tu vida jamás será mejor Dócil, suave, música lasciva Oye, siente posesión furtiva Déjate llevar y a tus fantasías entrar En las sombras que poseen tu voluntad La música que está en la oscuridad Hacia un nuevo y extraño mundo llegarás Tu pasado no tiene más valor Deja tu alma llegar al frenese Solo entonces tú serás de mí Cae, emerge, dulce aturdimiento Toca, créeme, regocijo lento Deja el sueño ir Deja el sueño ir Y a tu lado oscuro fluir Al poder que hace a mi música Verdad La música que está en la oscuridad La música que está en la oscuridad clips, oh ahí puedes dudar Mi canción que está en la oscuridad ¡Gracias!